El doctor Chapatín es Samuel Zapata, el que viene con el número 83, Tomás Correa Marín se viene para la segunda, el número 75, el corredor de Antioquia, viene para la tercera posición, el corredor con el número 681, Juan Ángel Flores, van pasando los deportistas a la última recta, el doctor Chapatín primero, allá entra Tomás Correa Marín segundo, aquí se viene el Gufi Ramírez, entrando el corredor, y Antioquia en la primera posición, Antioquia se viene para la segunda, es el corredor Juan Madera, el número 103, en la tercera posición, el número 31, el corredor de Bogotá, Felipe Sainz, ahí aprovecha Mateo Carmona, y se toma la tercera posición de Antioquia, en la manga, número 214, aquí se viene Nicolás Roldán, el que viene Luis Pallares, número 80 de Antioquia, en la segunda posición, a ver quién se trata, el corredor 664, Juan El Potrillo Guerrero, el hombre que viene para la segunda posición, entra para la tercera, ahora el número 555, ahí viene Nicolás Roldán por la parte externa, baja con la tercera posición de Antioquia, en la manga número 349, expertos 14 años, vamos a ver quién viene para la primera posición, cuando aparece en la penúltima recta, el corredor de Ristralda, número 598, es Alejandro Robledo, 627, para Santander Santiago Nieves, ahí va pasando, Cundinamarca Mario Abril, el número 491, vamos con la manga número 350, expertos 14 años, ahí se viene.